bueno saludo mi gente fernando fernández investigador privado internacional por aquí y estoy haciendo este vídeo que voy a tener aquí en facebook y también lo voy a estar subiendo a youtube para aquellos que lo quieran ver también por esa otra plataforma porque al parecer pues no no termina el caso de frank suave sigue saliendo por decirlo así más más información que va llegando y entonces hoy hice una publicación en mis redes sociales específicamente en facebook sobre la segunda esposa de frank que pues ella hizo un comentario en las redes sociales y se ha regado como pólvora y mucha gente me está escribiendo y pues me he visto en la necesidad de hacer este análisis vídeo ok para que como siempre le digo nosotros lo traemos aquí le traemos todas las perspectivas y usted es el que decide si usted decide qué creer por decirlo así le vamos a traer el punto de vista investigativo y usted determina si cree no cree o qué teoría o qué hipótesis pudiera resultar así que todos los que están entrando por favor compartan este vídeo conectense y etiqueten a las personas que usted conoce que quiere saber más sobre este tema de frank suárez que lamentablemente según la investigación de la policía lo están trabajando como un suicidio y mucha gente no lo puede creer por el tipo de motivador que era frank y a la misma vez por la situación de que él ayudaba a otras personas mucha gente tampoco cree que él haya sido capaz de hacer de suicidarse por hacerle daño a su familia por muchas otras razones me han llegado usted no tiene idea la infinidad de teorías que me han llegado desde que los tienen silenciados desde que es una conspiración de que si el libro del cáncer me ha llegado tantas tantas posibles teorías hipótesis y algunas se pueden considerar y otras pues suenan o rayan en lo ridículo así que pero como buen investigador como yo le digo a todo el mundo y sobre todo a los que están estudiando esta profesión usted tiene que escuchar todas las partes escuchar todas las versiones analizar utilizar su criterio propio verdad y poder empatar ese rompecabezas para que usted sea el que tome la decisión así que vamos rápidamente en el canal de don gollo que saben que don gollo es un programa de entretenimiento y de él trae entretenimiento trae este noticias como esta pero también trae noticias de farándula pues él estuvo publicando sobre mercedes álvarez mercedes álvarez es la segunda esposa fue la segunda esposa sería la ex esposa de frank álvarez ella interesantemente también pertenece a saint tory que también hemos ido descubriendo que frank pertenece también a saint tory pues tenemos entendido que mercedes álvarez pertenece a saint tory y ella tiene una página en internet se llama reparavidas.com ok y ella es una entregadora de vida de dianética dianética es de donde surge lo que es la filosofía el culto la religión como usted le quiera llamar de saint tory ok y ella tiene dentro de ahí un negocio que se llama life improvement institute y algo que suena por decirlo así un poco irónico es que ella se dedica a ayudar a las personas que están pasando por momentos de depresión o situaciones difíciles en su vida por eso es que se llama reparavidas.com hay un teléfono de ella en su página pero lo interesante que les tengo a traer hoy es unas palabras que ella dijo las tengo por aquí en sus redes sociales hace aproximadamente más de una semana Ana Ana Candioti le pregunta ¿falleció Frank Suárez? y ella a través de su cuenta Mercedes Álvarez 79 responde sí 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 familia Frank falleció estuvo padeciendo de algo incurable y decidió irse es muy triste su partida pero dejó un legado inmenso que ayudó y seguirá ayudando a mucha gente como todos los seres queridos cuando parten dejan una estela de recuerdos buenos mayormente que alborotan en la mente fue mi esposo y pasé muchos momentos muy lindos con él tuve ese privilegio y se cierra la cita saludos a Don Goyo que acaba de entrar por ahí estamos hablando aquí Don Goyo de lo que acabas de publicar en tu página y yo también lo publique en la mía gracias por la nota pues mire suena interesante que ella siendo entrenadora de vida reparadora de vidas tiene un negocio de ayudar a las personas que están padeciendo por este tipo de situación donde según se alegaba Frank la familia indica que Frank estaba pasando por depresión no podía dormir bien ok pero entonces la segunda esposa dice estuvo padeciendo de algo incurable la depresión y aquí es donde entramos ustedes y yo en el análisis la depresión es incurable el insomnio es incurable Frank tenía muchos videos de cómo combatir la depresión creo que había uno o dos videos no muchos pero había uno o dos igual como combatir el insomnio había uno o dos tres videos en el canal de YouTube de Frank y ella dice que padeció algo incurable y decidió irse como como indicando que esa fue su última voluntad y ahí es donde mucha gente pregunta pero Frank va a dejar a su mamá de 91 años a causarle ese dolor a su esposa a sus hijos causarle ese dolor pues mire yo no sé ustedes pero en muchas ocasiones cuando ya pasaron un tiempo de un divorcio las relaciones entre las parejas si es que quedaron mal pues mire se arreglan y terminan siendo amigos será esta la situación donde Mercedes mantenía comunicación con Frank y Frank le había confesado le había dicho que estaba padeciendo de algo incurable que podemos deducir mire Frank tiene 71 años y ahí es donde yo le pido a ustedes que analicen y comenten podría ser Alzheimer esa condición que hasta donde se entiende es incurable pudiera ser el cáncer Frank venía con su propio libro de cáncer pero entonces no haría sentido verdad querer publicar un libro de cáncer y querer irte porque no puedes porque es incurable ok así que me están diciendo que Hidalgo Vázquez de Luca es el nombre de la primera esposa de Frank y la madre de sus hijos o sea que Mercedes es la segunda y entonces Elizabeth vendría siendo la tercera lo otro que me puse a buscar y a verificar un poco pudiera ser algún tipo de problema económico en la vida de Frank estuve verificando y lo que aparece es dos divorcios aparece tal vez una ejecución de hipoteca por lo que más o menos vi en el expediente pero ese caso se cerró sabemos que que Frank fue bien exitoso pude ver que NaturalSlim tiene tres demandas viejas todo esto es bien viejo viejas sobre despidos injustificados verdad y eso está que conste en el récord está ahí así que problemas financieros pudiera ser una razón para que él haya cometido eso otra de las cosas que ha estado saliendo es que el hijo de Frank también pertenece a Scientology ok alguien me envió un vídeo de la cantidad de gente que se ha suicidado pertenecientes a Scientology me están diciendo que por aquí Fernando el hijo menor de Frank ha donado hasta un millón de dólares a Santoro y gente ok así que a la misma vez me llega un vídeo donde hay alrededor de yo te diría más de 15 a 20 personas que se han suicidado de diferentes maneras pero cabe recalcar que también hay muchos que se han suicidado lanzándose al vacío en diferentes momentos en diferentes años así que le exhorto que usted vaya busque en internet suicidio Scientology y vea un poquito más sobre sobre esto y realmente pues choca ver que ella según se publicó hoy que dijera estuvo padeciendo de algo incurable y decidió irse que un hombre de 71 años que promueve la salud por qué por qué irse como si hubiera sido ves más una decisión de él no sé me suena a como que ella ya lo sabía que eso venía ok y suena a que no había como que él no tenía otra alternativa porque era algo incurable así que mucha gente me ha preguntado sobre la cremación la cremación no es ilegal la cremación es una decisión de la familia o pudo haber sido una decisión escrita en un testamento ok así que y como le dije para que el cuerpo forense lo entregue ya tienen que haber concluido todo con el cuerpo para entregarlo ok así que ya lo hecho hecho está eh verdad como he dicho parece que todo indica eh verdad según ahora lo que publicó Mercedes Álvarez eh que tenía algo incurable ahora muchos de ustedes saben que yo me dedico también a lo que es el análisis del lenguaje corporal y las microexpresiones lo que es la paralingüística y me di a la tarea de volver a escuchar y volver a ver todo el todo el 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 video de ayer del del tributo del y yo quiero compartir con ustedes eh este próximo video por favor suban el volumen suban el volumen suban el volumen a su a su computadora a su celular este es el momento ok eh suban el volumen yo voy a pasar un video corto lo tuve que editar para que no no haya problemas de de copyright y lo que vamos a hacer es que vamos a dar un análisis parte por parte de aproximadamente 30 segundos ok eh es un momento donde el flaco condenado se está parando de la silla y se va a buscar a la mamá de Frank y a la esposa de Frank y aparenta que el hijo de Frank que se llama Manuel parece que quiere dar más información sobre lo que ha estado pasando y de repente usted va a ver que la hija Nicole le pone la mano en la espalda y le dice no hables de eso ok así que yo quiero que usted lo vea lo voy a segmentar primero lo voy a pasar completo para que usted lo vea después lo voy a segmentar en pedazos porque usted tiene que entender donde acaba una oración donde empieza la próxima ok para que pueda analizarlo conmigo ok vamos a ver vamos por aquí los especiales que pudiéramos tener el día de hoy aquí vamos a pararlo aquí un momentito le voy a dar para atrás eh aquí si usted se fija está Manuel ¿verdad? está Manuel se me olvida el nombre de Manuel y Nicole y el flaco condenado se está parando para irse lo voy a pasar completo y escuche ok vamos por aquí los especiales que pudiéramos tener el día de hoy aquí las invitadas de más honor y más especiales mucha gente ha estado preguntando no sé si quieren vamos a irnos para el lado mucha gente ha estado preguntando los últimos nueve días diez días que ha pasado con no digas nada con la familia de Frank y pues estamos aquí para demostrarles que estamos aquí todos en unión especiales ok ahí usted está escuchando y fíjese bien ahora lo voy a explicar parte por parte porque hasta cierto punto levanto un poco de bandera ok es como si ella no quisiera que él tocar un tema en específico y lo detiene y él entonces cambia la temática para decir que están aquí escuche preste atención yo lo voy a ir deteniendo y usted lo va a ir escuchando que pudiéramos tener el día de hoy aquí las invitadas de más honor y más especiales mucha gente está él empieza hablando de que hay dos personas aquí y ella dice las dos personas más importantes las invitadas de honor hasta ahí se detiene ese tema porque ahí corta ok y él pone un punto y empieza a decir lo próximo que quiere hablar que al parecer por la manera en que termina ¿verdad? donde ya ustedes la ven ahí que se está riendo donde termina eso ahí él empieza a hablar de de lo que está pasando hace varios días atrás escucha ahora estamos preguntando volvemos ya se cortó el tiempo ¿por qué se corta el tiempo? porque ahora también el flaco los interrumpa para decirle que se muevan o sea vamos con un tema nuevo que es lo que Manuel en este caso quiere decir y escuche mucha gente ha estado preguntando los últimos nueve días diez días que ha pasado con mucha gente ha estado preguntando en los pasados ocho nueve diez días miren la cara de él recordando mirando hacia acá está recordando lo que quiere decir ella inmediatamente pone la mano en la silla y le dice pero no digas nada ok si hubiera sido que va a presentar a la mamá de Frank y a presentar a la esposa de Frank no tenía que decirle no digas nada porque porque ya ya venían a entrar a pantalla ya vienen ya de camino para entrar o sea no hacía o sea no guarda concordancia el que tú le digas no digas nada ok y entonces escuche con la familia de Frank no digas nada no digas nada con la familia de Frank verdad y él dice con Frank y ella dice no digas nada pero entonces ella procede a decir ah exacto ok oye escuchalo nuevamente diez días que ha pasado con no digas nada con la familia de Frank con la familia él improvisa en el momento ¿verdad? cuando ella le dice no digas nada él como que se asombra improvisa usted ve el movimiento que hace aquí mírenle las cejas aquí eso es un indicio de pena vamos a agrandarlo un poquito aquí mírenlo aquí los ojos están grandes aquí ok ella en un momento dado se rió y lo mira ok así que hay algo aquí y volvemos a lo mismo vamos a escucharlo nuevamente para que usted no pierda la perspectiva días diez días que ha pasado con con la familia de Frank y pues estamos aquí y ella dice exacto y se ríe ok para mí como investigador uno puede bueno usted pudiera pensar que ella pues no quiere que se comente algo eh fuera de tal vez de lugar o algo que él quiere decir y ella no quiere que se diga porque eso es lo que está ocurriendo realmente pero no tiene que ver con las personas que van a entrar a pantalla no tiene que ver con eso y entonces ella se ríe como tratando de decir de adiante como que metí la pata aquí ok vamos a escucharlo nuevamente le voy a dar un poquito para atrás un poquito más al principio y vayan comentando vayan comentando por ahí que usted cree que es lo que está ocurriendo porque entonces esto lo que se le estaba pidiendo que era que dieran cara que hablaran que nos explicaran que era lo que está ocurriendo esto lamentablemente pues ahora levanta más dudas sobre lo que realmente está ocurriendo será que él tenía algo incurable y decidió irse y ellos no quieren admitir que él padecía de alguna enfermedad incurable habría que ver que dice el informe de patología ok si tenía cáncer el informe de toxicología ok pero entonces usted dice pero por qué no decirlo por qué no decirlo sería una voluntad de Frank no decirle a nadie que él estaba padeciendo de algo incurable que no sabemos lo que es no necesariamente puede ser una enfermedad algo incurable verdad porque dice ella no dice que es una enfermedad verdad dice algo incurable ok así que vamos a escucharlo por última vez sea usted el juez analice vea esta situación que a primera plana si no analizo el video completo por segunda vez ayer pasa desapercibido nadie se da cuenta ok así que escúchelo una vez más mucha gente ha estado preguntando vamos a menos para acá mucha gente ha estado preguntando los últimos nueve días diez días que ha pasado con algo se me olvidó miren el movimiento como ella hace con el pelo ella aparenta que empieza a darse cuenta de que algo él va a decir que probablemente a ella le está incomodando y usted ve que ella empieza a arreglarse el pelo inmediatamente le pone la mano aquí hay algo gente aquí hay algo ok no digas nada con la familia de frank y pues estamos aquí para demostrarles que estamos aquí todos en unión gente yo no sé ustedes pero hay algo hay algo sospechoso ahí hay algo que probablemente pasa que la familia no quiere que se sepa obviamente esto es una investigación y un análisis estamos literalmente de la segmentando partes de lo que ocurrió ahí así que que ustedes creen el hijo de frank iba a abundar más sobre lo que realmente estaba pasando y ella se lo permitió se lo impidió perdóneme se lo impidió o tal vez ella lo que quería decir era que no mencionaras a las invitadas pero es que ya venían a entrar al a cámara así que realmente el hijo de frank Manuel al parecer iba a decir un mensaje y ella lo detuvo no pare más porque después ella dice ah exacto y se ríen ok así que ahí ahí hay una bandera roja hay algo que investigar así que quería traerles eso en el día de hoy esto al parecer no se acaba sigue dando tela que contar y ha sido bien lamentable y ha sido bien lamentable porque ya va mucho tiempo y como dicen por ahí pues frank no 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 puede descansar en paz debido a la cantidad de especulaciones comentarios pero era muy querido y esto son cosas son cosas que ocurren cuando alguien bien querido en el mundo entero ocurre cuando michael jackson murió pues surgieron muchas especulaciones mucha mucha verdad teoría cuando otros artistas han muerto también ocurre nadie nunca queda conforme ok pero siempre hay que estar pendiente a los detalles ok yo en este caso pues volviendo a ver el vídeo me pude percatar de esto ok si usted vio el vídeo y se percató de algo envíemelo envíeme su su vídeo verdad o su comentario me puede escribir a través de la página para yo también verlo y analizarlo y si es algo eh sumamente interesante pues lo podemos reseñar aquí así que estén bien pendientes esta semana que viene ahora seguirá eh saliendo más información eh debido verdad a estas declaraciones que ellos hicieron el sábado en este tributo así que vamos vamos a ir viendo que ocurre siempre decía que la verdad siempre triunfa así que no está nada lejos de la verdad ok la verdad siempre triunfa porque porque eh tiene que ser así el bien siempre triunfará sobre el mal y a la larga eh se tiene que saber que fue lo que ocurrió así que hay gente eso ha sido todo por hoy con este vídeo que les he traído cuídense mucho cuídense mucho y nos vemos en la próxima chao